Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Ideas de tapetes caseros que puedes hacer con varios materiales. Tapete para baño con tela de toalla. Con una malla de plástico y tela de toalla puedes hacer un tapete precioso y muy útil para tu baño. Tapete hecho con lana de distintos colores y malla de plástico. Con lana puedes hacer un precioso tapete colorido y decorativo perfecto para tu hogar. Tapete de piedras de río. Las piedras de río son muy lindas y son perfectas para hacer un tapete para tu hogar. Solo necesitas una base para pegarla si quedará precioso. Tapetes hechos con cuerda. Para hacer estos tapetes solo necesitas cuerda y pegamento para endurecerla y darle la forma que quieras para tus tapetes. Tapete de flores tejidas. Con unas flores tejidas puedes hacer un tapete espectacular, fácil y sin mucho esfuerzo. Utiliza tus colores favoritos. Tapete de colores tejido. Aplica toda tu creatividad y tu habilidad para tejer y podrás hacer un hermoso tapete tejido con tus colores preferidos. Tapete hecho con hexágonos tejidos. Esta es otra idea muy linda para hacer un tapete utilizando el tejido. Queda precioso y puedes doblarle el tamaño que quieras. Tapete con retazos de tela trenzados. Utiliza varios retazos de tela para esta idea y tendrás como resultado un tapete muy lindo para tu hogar. Tapete en forma de corazón hecho con pompones de lana. Con esta espectacular idea podrás hacer un tapete hermoso y con aspecto de peluche en forma de corazón. Tapete con tela de arpillera pintada. Otra forma muy fácil de tener un tapete original hecho por ti es comprar un trozo grande de tela de arpillera y pintarlo a tu gusto. Se verá increíble. Tapete con tela grande y borlas de lana. Si deseas algo más sencillo puedes tomar un trozo grande de tela y decorarlo con borlas de lana. Es un tapete muy lindo y fácil de hacer. Tapete para baño hecho con corchos. Reutiliza los corchos de las botellas para hacer un tapete original para tu baño. Queda muy bien. Tapete hecho con pompones. En este caso mientras más grandes sean los pompones mucho mejor. Así tu tapete parecerá más de peluche. Tapete redondo hecho con yute. Añade un toque decorativo increíble a tu hogar con un tapete como este. Lo mejor es que solo necesitas yute para hacerlo. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.